Los restos de la minivan regados en el kilómetro 41 de la Panamericana Sur daban cuenta del fatídico accidente automovilístico registrado a esta altura de la carretera. El saldo, siete personas fallecidas y cuatro gravemente heridas. Ahora 0.03 aproximadamente la mañana se ha suscitado este fatal accidente especial en el cual esta minivan, al parecer por exceso de velocidad se ha empotrado por la parte posterior del camión enganchándose y haciendo arrastrar aproximadamente unos 150 metros. El interior de la minivan negra quedó completamente destrozada. Solo en la parte delantera iban las siete personas que fallecieron por el impacto y en la parte posterior cuatro que lograron sobrevivir. Las consecuencias han sido fatales, tenemos siete personas muertas, cuatro personas que han sido justamente auxiliadas por nosotros a la clínica más cercana que es en Vía El Salvador, Santa Marta. Están con pronósticos reservados. Según información policial, al volante de la minivan iba Félix Bastidas Montes, de 50 años, quien encontró la muerte tras el accidente. Mientras que el camión que transportaba huevos era manejado por Carlos Pau Carpineda. El camión estaba circulando, si no que en las condiciones es justo hay una pendiente, al parecer ha reducido la velocidad propia por el peso y ya al encontrar la bajada es que según manifiesta el conductor ha sentido el impacto, pero nunca pensó que se había empotrado otro vehículo. Es por eso que ha continuado aproximadamente por 100 metros y ya prácticamente va a arrastrar a esta minivan y se ha detenido en este lugar. Dentro de los siete fallecidos hay un menor de edad, familiar de los otros pasajeros. Incluso llevaban una mascota. Claro, no todos son familiares. También son amigos que trabajan todos en el mercado de frutos. Y los que se han salvado justamente, las personas son las que viajaban en la tercera fila y han sido auxiliados. Cada vez de saltar que se invoca a los conductores precisamente a mantener la velocidad prudente que en carreteras es aproximadamente 100 kilómetros por hora a vehículos particulares, 90 servicios de transporte interprovincial, OVNIU, y un máximo de 80 para los camiones. Recuerde siempre ser prudente al viajar en la carretera y no usar el teléfono mientras maneja. Gracias.